Música Un jugador que juega como un guerrero En la cancha pone huevos y siempre será el primero Nadie se compara a él, no es defensa de papel Como la muralla china fuerte se llama Leonel Un jugador que juega como un guerrero En la cancha pone huevos y siempre será el primero Nadie se compara a él, no es defensa de papel Como la muralla china fuerte se llama Leonel Es defensa lateral y es zurdo, pone huevos como el ninguno Cierra bocas o te deja mudo, barridas que son de primer mundo Villa, Constitución, Santa Fe, el lugar donde lo ven hacer Provenido equipo River Plate, AC Milan, también Monterrey Un jugador que nunca se equivoca, con delantero la cabeza choca Mete la pierre y parece una roca, siempre duro porque no la floca Dale Piri, vamos a triunfar, es tu afición la que te va a apoyar Todo el estadio tu nombre dirá, vengan más goles para festejar Un argentino de nombre Banguioni, pases filtrados para Funen Mori Quiebra caderas, te deja bien zombie, el físico arriesga pues eso se impone Chamaquito siempre va a impulsar, es como Hulk o Iron Man Fuerte con garra para destrozar, dale Leonel tenemos que sumar Una persona que siempre le metió fuerte, así que no te opongas o puedes joderte Inteligente y con una mente potente, dale Banguioni, dale Banguioni, siempre con la gente en frente Un jugador que juega como un guerrero, en la cancha pone huevos y siempre será el primero Nadie se compara a él, no es defensa de papel, como la muralla china fuerte se llama Leonel Un jugador que juega como un guerrero, en la cancha pone huevos y siempre será el primero Nadie se compara a él, no es defensa de papel, como la muralla china fuerte se llama Leonel Un jugador que juega como un guerrero, en la cancha pone huevos y siempre será el primero Nadie se compara a él, no es defensa de papel, como la muralla china fuerte se llama Leonel Unico le puedes llamar crack, número 11 tiene en el dorsal, como un perro pero sin bozal Agresivo no lo puedes burlar, es un defensa de clase mundial, enfrentó a Messi y lo pudo parar Si tú te pones vivo no saldrás, te lo aseguro tiene habilidad La despega fuera de la meta, y dispara como metralleta, pasa y burla pero siempre aprieta Futbolista estilo un poeta, dale Banguioni vamos a ganar, más campeonatos tenemos que alzar Una alegría que tú estés acá, Leonel Banguioni eres un crack El Alan Reyes, ¿quién? El Alan Reyes, de este Monterrey, Pandilla Music Dímelo, Dímelo Piri Dímelo, 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 D